¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Son... Es medianoche Me pedí una torta de pastor Pero eso no me impide para que esté aquí Frente a ustedes, trayéndole lo mejor De las noticias, de todo lo que está sucediendo ¿Ya vieron el título? No, 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 es que está encendido esto Así que ya saben, aquí no importa Si son las 2, las 3, las 4 de la mañana Vamos a grabar para traerles siempre Toda la información Ya fuera de broma, espero que lo estén pasando Increíble, que estén súper bien Siempre les recuerdo que es muy importante suscribirse Por favor, para que estén siempre al tanto De todas las noticias Y de una vamos a arrancar con toda la información Pero oigan, tengo que hablarles de la serie Del momento de Netflix Heartstopper, una historia de dos niños Adolescentes, ay no, no puedo yo Lloré todos los capítulos Como un demente de verdad Ay no, estaba demasiado bonita Así que me encantaría que vayan a comentar aquí abajito Si ya la vieron y que les pareció Y justamente hablando de series y cosas del momento Pues he de a conocer que Bad Bunny se va a convertir En el próximo y en el único Y el primer superhéroe latino de Marvel Y es que Sony Pictures anunció en la Comic Con Que el cantante puertorriqueño Encarnará al muerto En una cinta cuyo estreno está previsto para el 2024 Se trata de Juan Carlos Estrada Conocido en los libros de estas historietas Y es que justamente el muerto es un luchador que hereda sus poderes de los ancestros Por medio de su máscara Así que oficialmente vamos a ver a Bad Bunny en la pantalla grande O sea, literal formando parte del universo de Marvel Ustedes si son fans de este tipo de películas ¿Qué les parece esta noticia? Del perreo y jangueo a Marvel ¡Qué locura! ¡Necesito gritos de perra loca! Se viene el comeback de Blackpink O al menos se están informando algunos medios de comunicación Con información que se ha filtrado en las redes sociales Y es que resulta que el 26 de abril Un medio de noticias coreano Informó que según una fuente de la industria Blackpink Se está preparando para regresar con un nuevo álbum Tan pronto como en junio Oh my god Es que estamos listos Estamos listos Yo sí confirmo Let's kill this love Ay no, no, mucho comeback en junio Es que el K-Pop se va a apoderar nuevamente de todo el universo Blinks ¿Cómo toman esta noticia? De seguro como yo estoy tomando la noticia Que les voy a comentar a continuación Es que yo me voy a morir Se viene un crossover Que nadie imaginó nunca La señora multimillonaria Featuring Ari Gameplays Es que yo estoy demasiado emocionado Tengo que admitirlo Estoy muy, muy emocionado La mismísima señora multimillonaria O María José Quien es una actriz Comentó y dio esta noticia La confirmó en un en vivo en TikTok Pero yo no les voy a comentar Les voy a poner el clip Donde ella directamente de su boca Nos anuncia esta noticia De una colaboración muy cool Candyback ¿Cuándo van a hacer la colaboración con Ari Gameplay? Justo hoy le mandé un mensaje Porque vamos a hacer algo juntas Y solo estoy esperando que me confirme El día que ella tenga disponible Y lo vamos a hacer Está prometidísimo Oh my god Que estarán planeando grabar ellas O sea De que va a salir en un episodio Yo no sé Me muero de emoción Eso va a estar muy cool La verdad Queda grabada una infidelidad En TikTok ¿Y por qué se está haciendo Todo un desmadre En esta aplicación? Pues bueno Vamos a hablar De Ignacia Antonia Quien es una creadora Con más de 27 millones De seguidores Y Kevlex Quien tiene más de 18 millones Igualmente En esta plataforma De TikTok Pero para irnos Poniendo un poquito En contexto Y pues ubicarlos Y contarles Específicamente Lo que sucedió Hace unas horitas Ignacia Antonia Subió un video Llorando Y dice ¿Y si el día se pone feo? Y pues ubica esta canción Ya no lo perdones No vuelvas con él Porfa Los hombres nunca cambian Ni se te ocurra Volver con él Eres una mujer increíble Que nadie apague tu luz Ella es muy fuerte ¿Por qué este tipo de comentarios Tiene que ver con su relación Con Kevlex? La respuesta es sí Y es que se estuvo filtrando En TikTok Un supuesto video Donde se puede ver Kevlex Aparentemente Habría besado A otra chica Mientras mantenía Una relación Con Ignacia Esto está rondando Por todo TikTok Se empezó a hacer Bastante viral Y pues obviamente Esto está afectando Muchísimo a Ignacia Quien de alguna forma Está dándola a conocer Por medio de este TikTok Que subió llorando Y es que no hace nada Kevlex De hecho hace dos días Cuando este video Se empezó a hacer Bastante viral Publicó este video Que dice Para que sepan Donde ya personas Bastante enfurecidas Sus maneras de pedir perdón Eso No permitan Que nadie los separe Y así muchas opiniones Encontradas De que si tienen que Mantener la relación De que sí De que no Eso bueno Obviamente porque La relación es pública Y muchos seguidores En común Pues apoyan Y le tienen mucho cariño A la relación Que ambos han compartido Por medio de TikTok Hace tan solo Unas horitas Kevlex Tuiteó lo siguiente Odio las noches En serio Probablemente tendría Relación con todo Lo que está sucediendo Y la avalancha De comentarios A las que se está Enfrentando Kevlex En esta aplicación ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Q1 decide hablar De lo que sucedió En París Y de todos los chismes Que han estado inventando En redes sociales Por medio de un TikTok Q1 quiso aclarar Desmintió todo Y dijo lo siguiente A pesar de mis errores Y de lo que yo he hecho En mi pasado Mi único enfoque Ha sido mejorar Como persona Y aprender De estos errores Es cierto que hago Cierto tipo de contenido Que mueve un poco El piso de varias personas Pero si el chisme No sale de mi boca O de mis redes sociales No lo crean Muchas cosas En las redes sociales Son mentiras No, no, no Que Kuno En Hollywood ¿Por qué la gente Está diciendo esto En las redes sociales? Resulta Que Kuno comentó No tienen idea De a quién conocí hoy Y muchas fans Concluyen Que a quien conoció Fue a la mismísima Reina del Sur A Kate del Castillo Esta reconocida Actriz mexicana Y es que esto se debe A que el mismísimo Manager de Kuno Comentó Kuno graba Su primer proyecto Para USA Si, por lo que Muchos fans Están creyendo Que Kuno Se va directo A Hollywood Y va a ser En una producción De Kate del Castillo A quien aparentemente Estuvo conociendo Hace tan solo Algunas horas ¿Será que sí? ¿Será que no? Se va Kuno Para Hollywood Ahí lo vamos a ver Dándolo todo Se viene, se viene Estén muy, muy atentos Y pues para finalizar Con una noticia Muy bonita Que también tiene que ver Con amor Love is everywhere Justop se comprometió Con su novio Gerardo Así nos dio Por medio de Instagram Unos día a conocer Esta lindísima noticia Y que le digo Si, mi corazón Ha sido tuyo Desde hace más de 10 años Hoy volteo a ver Hacia atrás Y digo Wow Ha pasado mucho tiempo Y hemos pasado De casi todos juntos Pero no es suficiente Aún nos falta mucho más Tú me enseñas todos los días Lo que es el verdadero amor En sus miles De formas distintas Y cero convencionales Te amo demasiado Gerito Ay no, está muy bonito Bueno, le propuso matrimonio Obviamente Justop aceptó Nos hizo a todos llorar Con este video Bastante nostálgico Muchas felicidades Que bonito Y que viva mucho el amor En todas sus representaciones Oigan que el Juan Pazurita Se tuvo que operar Este chico Nos asustó Por medio de las historias Pero ya luego aclaró De que se trataba Esta operación Resulta que el mismo Resulta que el mismo Influencer contó Que lleva aproximadamente Cuatro años Donde cada Tres o cuatro meses Le da sinusitis Y aunque sorprendentemente Ya se había operado Hace casi seis años En una de sus chocoaventuras Se pegó a la nariz Antes de que se cumpliera Un año de esa cirugía Y pues bueno En resumen Una especialista Le recomendó Que la mejor opción Era a operarse Y pues afortunadamente Como lo mostró Él en sus redes sociales Todo salió Súper bien Ya él se encuentra En recuperación Y obviamente pues Con muchísimo reposo Y muchísimo cuidado Así que muchísimos Ánimos al Juanpa Zurita Que por cierto En mi TikTok Les dejé una reseña Muy honesta De los tacos de Juanpa Los pedimos Los probamos Y ahí les conté Que estoy bien activo En TikTok Por si no me siguen por allá Y pues bueno amigos Esta es toda la información Y todas las noticias Que están sucediendo En el mundo En este momento Gracias por acompañarme Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete al canal!